Mucho hemos hablado de tomarnos, de tomarnos un café con Dios, de hablar con Él. Pero por muchos años también he trabajado como periodista, haciendo entrevistas, a una presidentes, una vez se imagina cómo sería ahora una entrevista con Dios y alguien escribió y me pareció tan hermoso todo lo que se dice. En esa reflexión Dios le dice a la persona, pasa. ¿Así que quieres entrevistarme? Bueno, le contesta, si tienes tiempo. Y se sonríe por entre la barba, suponiendo que Dios tuviera barba, ¿no? Y dice, mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué preguntas quieres hacerme? En ninguna nueva, ni difícil para ti. Quiero preguntarte Dios, ¿qué es lo que más te sorprende de los hombres? Y dijo enseguida Dios que se aburren de ser niños, que están apurados por crecer y luego suspiran por regresar a ser niños. Me sorprende que primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Me sorprende que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan su hora actual. Con lo que ni vive en el presente, ni vive en el futuro. Me sorprende que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido. Ah, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada deja de hablar. Sus manos toman fuertemente las mías y seguimos en silencio. Y después de un largo tiempo y para cortar el clima le dije, ¿me dejas Dios hacerte otra pregunta? No respondió con palabras, sino solo con su tierna mirada. Como padre, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos para este y todos los años? Y Dios dice, les pediría tantas cosas. Les pediría que aprendan que no pueden hacer, que alguien los ame. Lo que sí pueden hacer es dejarse amar, que aprendan, que toma años construir la confianza y solo unos segundos destruirla. Dios le dice que aprendan que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que aprendan que es rico, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan también que deben controlar sus actitudes o sus actitudes terminarán por controlarlos a ellos. Les pediría que aprendan, que bastan unos pocos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos y que pueden tardar muchísimos años en ser sanadas. Y Dios le dice, les pediría que perdonar se aprende practicando, que hay parte de gente que los quiere mucho, pero que simplemente no sabe cómo demostrarlo. Que aprendan que el dinero no compra todo, que aprendan que el dinero no compra todo, menos la felicidad y la salud. Que aprendan que a veces cuando están molestos tienen derecho a estarlo, pero eso no les da derecho a molestar a la gente que está cerca. Y Dios va terminando en ese pedido que le hacen en la entrevista y dice, les pediría que aprendan que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que aprendan que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograr que los grandes sueños no requieren de grandes alas. Que aprendan que de lo que siembran cosechan, si siembran chismes cosecharán intrigas, si siembran amor cosecharán felicidad. Que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser feliz con lo que tienen. En esa entrevista de tanta riqueza, en esa reflexión, Dios dice, me gustaría pedirles que la felicidad, no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones, ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta. Deben aprender que dos personas pueden mirar a una misma cosa y ver algo totalmente distinto. Que aprendan que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos, llegarán lejos en la vida. Tantas cosas que le dijo Dios, que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. Que aprendan que nunca harán nada tan grande para que Dios los ame más, ni nada tan malo para que los ame menos, simplemente los amo, a pesar de sus conductas. Y que aprendan que la distancia más lejana que pueden estar de mí, es la distancia de una simple oración para tenerme dentro. Y así, en un encuentro profundo tomado de las manos, nos miramos con Dios y continuamos en silencio. Ya sé que es una reflexión, pero tanta verdad, que da para pensar y para reflexionar en esa entrevista con Dios. Yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y decirle, querido Dios, gracias por hablarme cada día. Gracias por esos deseos de querer que yo aprenda. Que aprenda a perdonar, que aprenda a valorar el momento. Que aprenda a estar contento con poco y con mucho. Que aprenda a cuidar lo que hablo. Y que aprenda a amarte profundamente. Querido Dios, yo te doy gracias porque este año, este año que estoy viviendo, quiero que sea el mejor año de mi vida. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántas cosas para pensar? Si este video te gustó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, más 59897102277. ", lo cual nos dañe desde la opresión a la vida. ¿Apocación! Gracias.